¿Dónde te has ido? Un pedacito de mi vida, ¿por qué dejaste en mi pecho este dolor? Si bien sabías que eras tú mis alegrías, ¿por qué te fuiste y me dejaste sin tu amor? Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque tú me has alejado y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás Estoy llorando por saber que me olvidaste Que no te marchaste sin piedad, sin compasión Si bien sabías que al perder mis alegrías, amargamente lloraría mi corazón Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque tú me has alejado y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque sé que tú me has alegrías Gracias.